¡Fuerza! ¡Dos meses! ¡Explizó! ¡Tire de la cuerda! ¡Estupendo! No, no lo creo. Esperen, puedo explicarlo. Esperen, puedo explicarlo. ¡A poner! ¡Muy bueno! Muy bien, señor y señoras psicosis. ¿Se acuerdan la parte en el corto donde Johnny dice, ¿Moma? Pues aquí lo ha redoblado. Ahí lo llaman, ¡Oh cielos! ¡Falso! En realidad no se llama Patty, sino Tabitha. Ahí ponen el título. ¿Ya? He venido a enseñarte mi muñeca nueva. ¿Verdad que es guay? Se llama Tabitha Parlante. ¿Me escuchaste bien? ¿Cómo dices? ¡What the fuck?! No puede ser. ¿Cómo es posible que Johnny hable sin mover la boca? En ningún momento Johnny habló. Solamente hace un gesto y ya. ¿Cómo es posible que haya cometido este fallo tan estúpido? ¿Tan difícil hacer un gesto? Y en vez de decir ese diálogo que ni existe en su idioma original. Dios. No entiendo por qué pasó eso. Soy Adam West y recuerden que quiero ayudarles. Lotería. ¿De verdad es tan difícil decir Bingo? Aguarde. ¿Qué? Johnny. ¿Qué? Observe. No sé por qué agregaron otro qué. Con un qué bastaba. Rima con carros de tarde. Su mamá está cautiva en un club de golf. Es algo mínimo. Pero Adam West debería pronunciar Kenny refiriéndose a Johnny. O sea, Adam casi no se acuerda de sus nombres. Es que darla a la fuerza. Mire, por unas palas. Bien hecho. Por unas palas es por una pala. Ya que en la siguiente escena vemos a Johnny llevando solamente una pala. No unas palas. No sé por qué Johnny dice eso. ¿Estás bien? Pues claro que sí, Johnny boy. Soy su maestra del ring, Vivian la víbora. El nombre completo de Vivian es Vivian Vitsen. Que significa arpilla o mujer sexy. Aunque eso de la víbora tiene sentido en nublaje. Ya que en escenas siguientes el niño en la selva dice que es una víbora sin corazón. Teniendo sentido el sobrenombre que se adaptó. Pero el nombre real sería Vivian Vitsen. Buenas noches, maravilloso pueblo de Aaron. Es algo mínimo, pero debería decir ciudad de Aaron o ciudad Aaron. La víbora Vivian. Antes se llamaba Vivian la víbora. Pero siguientes escenas cambian de opinión. Ahora lo llama la víbora Vivian. No puede establecerse por un solo término. Mis Vivian mezclándose y moviéndose conmigo. Oh, yeah. Vivian, Vivian, Vivian. Ya vete. Exacto Johnny, ya vete. Mientras yo te empujo. No en serio, ¿cómo que vete? Esto tiene otro contexto. Cuando Susie dice vete. Hace pensar que le dice a Johnny que se vaya. Porque no sirve de ayuda. Eso queda un poco ridículo y raro. Lo que Susie debió decir en realidad es. ¿Podrías ir de una vez? Entendido bien el contexto. Para intentar frustrar los planes de Vivian. Y eso tiene más sentido. Pero aquí se agregó ese vete y ya está. No podía decir simplemente quieres ir de una vez tan fácil. Pero bueno. ¿Quieres ir ya? No quiero ser rudo. Pero es una víbora sin corazón. Oye, ¿a quién te refieres, Jungle Boy? Pues a Miss Vivian, obviamente serpiente. ¿Qué eras ahora niño de la selva? No lo sé. ¿He pensado en ver a mi mamá? Tal vez ir a la escuela. ¿Hace un poco de ejercicio y ver a mi papá? Yo, yo es que no entiendo nada. Y esto cada vez va a peor. No lo sé. He pensado buscar a Gunzinkón tranquilo de Montana a instalarme. Allí intentas llevar una vida relajada. Es que adoro a los niños. Maya, soy un hombre. Es mínimo, pero le está diciendo a Donnie, no a su madre. Soy un adulto. Y tú te escondes. Grandioso. One, two, three, four. Así concluyen los errores de doblaje de la primera temporada de Johnny Bravo en latino. A partir de la temporada 2, se vendrán cosas nuevas. En fin, nos vemos hasta un siguiente video. Claro que sí, el Dr. Floppy lo probó científicamente. Ubermas tiene mi sello de aprobación, muchacho. Qué simpático, ¿y qué tiene la mezcla? Es una fórmula secreta, pero si prometes comprar, tal vez te la diga. Bueno, pamplines, no puedo ocultar nada. Es una deliciosa mezcla de ingredientes con sabor a chocolate con una pizca de magia. Gracias. Habrá otro show en una hora. Oye, amigo, ¿quieres que te cuente un chiste? Verás, había un elefante. Ay, diablo, será un limón resbaloso. Pero no importa, ya no lo hacen como antes. ¿Cómo puedes estar cansada de esto? Somos eternos, la gente nos teme. Es inigualable. Es decir, mira, Luisa, he sido un gran tonto. Por favor, regresa. Vacío, ocupado. Vacío nuevamente. Qué divertido, ¿no lo crees, Johnny? No. ¿Por qué no saltas ahí? Porque no brincas en un río. Aquí no hay río, solo diversión sana. Adelante, Johnny, es ejercicio. Recuerda, Johnny, sueña con tu corazón y trata de alcanzar... Esa fue una mala idea. ¿Me prestas tu auto? Es una pena que sea su única temporada que Yamilatana participó en Johnny Bravo. Me hubiera gustado más participación en las temporadas 2, 3 y la 4. Pero bueno, la agenda de otros trabajos impedía tener bastante tiempo para hacer más personajes. Así que, en fin. Amén.